5 de la mañana con 48 minutos, muchas gracias por la confianza. Vamos a dejar hasta aquí el recorrido por el mundo, lo retomamos si hay algo que pasa en última hora. Y vamos con Brenda Carolina Hércules Vázquez para platicar un poquitito de lo que hacen los famosos. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy contenta ya en miércoles. La semana se va volando, ¿verdad, Fede? Con colores de tierra hoy, ¿no? Colores de tierra. Me encanta el café, no sé por qué. Verde y café. Verde y café. Ecologista. Claro, hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, mi querido Bonsai, adelante. Qué malo, no soy un Bonsai, soy una hermosa. Qué malo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a los espectáculos. En esta mañana vamos a hablar de un famoso quien dio a conocer a través de un blog en internet que su cáncer ha regresado. ¿De quién se trata? Eso vemos en la siguiente noche. El codiciado cantante de bachata, Romeo Santos, pidió a Marvel Comics que por favor le diseñara un traje de superhéroe para la promoción de su sencillo musical héroe favorito que forma parte de su nuevo disco Golden. A la revista Billboard, el cantante explicó que está obsesionado con una chica y trata de protegerla porque sus padres la quieren con otro hombre. Pero él tiene la fuerza de Hulk y podría incluso escalar un balcón como Spider-Man. Ayer nos enteramos que aparentemente Madonna hizo grande la familia luego de proporcionarles un hogar a un par de gemelas. Las niñas son de Malawi y son unas bellas princesas que durante los trámites de adopción estuvieron acompañadas de su padre biológico y un tío. Pau Donets, vocalista del grupo Jarabe de Palo, reveló a través de su blog que vuelve a padecer de cáncer luego de estar un año libre de la enfermedad. La noticia la dio a conocer con el texto Ahora toca volver a navegar. El próximo 12 de febrero se celebrará la noche más importante de la música con la entrega 59 de los premios Grammy, uno de los eventos más importantes, pues su objetivo es premiar lo mejor de la música del año 2016 y hay una gran expectativa sobre algunos de los principales nominados como Beyoncé, Adele, Rihanna, Justin Bieber, entre otros. Y nos hemos enterado que la ceremonia también incluirá homenajes especiales para los íconos del pop, Prince y George Michael. Bueno y vamos a finalizar con un dato, 50 sombras más oscuras, la segunda parte de 50 sombras de Grey, ya la tenemos en nuestro país, se ha estrenado en las salas de cine de El Salvador, ahí podemos ver a los protagonistas, a mí personalmente, no, perdón, en lo personal, sí. Me quedé un poco confundida con el tráiler. Tienes que ir a ver la película entonces, para desconfundirte. Para desconfundir mi mente de lo que realmente ha pasado. Yo recuerdo que una gran amiga me hizo la recomendación de leer los tres libros, leí los tres libros, el tercero me aburrió tremendamente, el segundo me pareció más o menos interesante, en la trilogía, una opinión muy personal, diría que esta, si es como el libro, debería ser más interesante. Mira, esos sí los leyó, curiosamente. ¿Y también salen los legos en el 50 sombras o qué? Ah, no, no, es que ya se vino Batman, pero la versión Lego a las salas de El Salvador para todos los chiquitines y también para los amantes de las películas de superhéroes que por dentro llevan un alma de niño. También el Batman tiene sus 50 sombras escondidas. También tiene sus 50 sombras escondidas. Mira, todos tenemos 50 sombras escondidas. ¿Todos? Todos tenemos 50 sombras escondidas. ¿Tienes tiene usted 50 sombras? Ah, bueno, Brenda, dice. Vamos a la curación de ese plano muy amable. A la borde. ¡Gracias! 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 Gracias.